Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos pa' delante, húndenos estantes Aquí van a respetar, traigo muchas ganas de verlos pelear Estoy siendo muy orgulloso, pa' mi gente soy el sol ¡Corre el tiempo! ¡Han ganado la fecha todavía! ¡Corre el tiempo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, tres, siete, ocho, tres! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡Han ganado la fecha todavía! ¡Corre el tiempo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Nueve! 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 ¡Nueve!